Puta cacho mierda amanecí hoy, no jodas, que no veas que me dijo el patrón, echémosle unas cuantas tragos guapos, me dijo, puta, y que fue eso casi como a las 3 de la mañana, no jodas, ni a trabajar hoy, no jodas, y hoy mando a un bicho allí a la tienda, lo mandé a traer una, a traer un, una sopa, una sopa lati, que no veas que, antier valían 50 centavos, ahora 75, creo vos, puta, esta perra de esta onda de la inflación aquí en El Salvador, imaginate, 50% el aumento de los productos, porque valía, al rato vale un dólar, para quitarme la goma, dije yo, creo vos, puta, estamos hechos mierda, está rica esta ropa, besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!